Imagino que os habrá pasado alguna vez al mirar un cielo estrellado, sobre todo al pensar que todas esas pequeñas luces son estrellas como nuestro Sol, pero que se encuentran a unas distancias gigantescas que nuestra mente humana es incapaz de comprender. Seguramente os habrá inundado una sensación de insignificancia, debido a la minúscula presencia del ser humano en el universo, y ni qué decir de nuestro lugar en el cosmos como individuo. La respuesta psicológica más común es enfrentar esta sensación de insignificancia con una angustia existencial como pocas cosas pueden generarnos, o directamente dejando de pensar en ello porque todo esto es too much para nuestro cerebro. De esta sensación que todos habréis experimentado es de la que bebe un género de terror llamado horror cósmico, cuyo padre es considerado el escritor de principios de siglo, Howard Phillips Lovecraft, o H.P. Lovecraft para los amigos. Los relatos de Lovecraft tratan sobre criaturas alienígenas primordiales que existen desde los comienzos del cosmos, y más allá, contra los que los humanos poco o nada podemos hacer. Seguramente el más famoso de estos seres es Cthulhu. De hecho, los protagonistas de los relatos de Lovecraft nunca acaban bien, y no acaban simplemente muertos, sino que pierden la cabeza o sufren destinos peores que la muerte. El mismo Lovecraft tiene una frase que resume este tipo de terror muy bien. La emoción más fuerte y antigua de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. ¿Y qué hay más desconocido que la oscuridad del universo y el vacío entre las estrellas? Y a pesar que las historias y relatos de Lovecraft, con sus terrores inenarrables y sus dioses primigenios, son geniales, también son para muchos demasiado fantasiosas y alejadas de la realidad. Y ya que estamos tratando un horror que nos genera el cosmos, es mejor centrarnos más en la ciencia ficción. Y existe una historia, o mejor dicho, una criatura, que en mi opinión refleja a la perfección nuestro terror al vacío del espacio. Hablo de Alien. Pues bienvenidos a todos a mi canal. Hoy vamos a explorar un poco el mundo de Alien de 1979, y sus secuelas, porque me fascina. Así que obviamente, os habéis visto de atemano, va a haber spoilers de las películas. La peri original es de Ridley Scott, y el guión es de Donovan, y se trata de una película bastante rompedora. Tal vez de las primeras en mezclar horror y ciencia ficción de una forma exitosa, porque vale que la ciencia ficción trate temas que pueden ser considerados perturbadores, como el transhumanismo y la pérdida de nuestra humanidad. Pero no se trata de terror a los niveles de Alien. Y hablando de Aliens, en diferentes obras de terror la humanidad ya se ha enfrentado a especies extraterrestres, malignas, como es la Guerra de los Mundos, de H. G. Wells. Pero en estos casos podemos comprender los motivos de estas especies. Se tratan de colonizadores. De hecho, la Guerra de los Mundos es una crítica al Imperio Británico, y una forma en la que Wells mostraba al público inglés lo que ocurre cuando una cultura más avanzada conquista otra menos avanzada, pero sufriéndolo en sus propias carnes. Pero como he mencionado anteriormente, si quieres perturbar al público como una especie alienígena, no puedes mostrarles algo que se nos haga conocido, como comportamientos que casan con los nuestros o un hombrecillo verde. Tienes que mostrar algo extraño, y que no podamos comprender completamente. ¿Qué Alien quiere decir literalmente eso? ¿Algo extraño? ¿El otro? Pues entonces llega Alien, dando un puñetazo en la cara al público, que con anterioridad, al pensar en el espacio, imaginaba aventuras en planetas lejanos, con diferentes razas que conocer, caballeros con sables láser y princesas alienígenas sexys. Porque sí, Star Wars salió un par de años antes que Alien, en 1977. Aunque es más fantasía que ciencia ficción, pero aquí cada uno que piense lo que quiera. Pues la gente salía traumatizada del cine después de ver Alien el octavo pasajero. Y es que, como digo, fue un cambio en el paradigma de cómo percibimos el espacio en la ficción, convirtiéndolo en algo terrorífico. La frase promocional de la peli ya lo dice todo. En el espacio nadie puede oír tus gritos. Y a diferencia de los horrores cósmicos de Lovecraft, es bastante más plausible que existe una especie en algún planeta lejano con la que la humanidad nunca debería haber hecho contacto. Es algo más realista, podríamos decir. Y no me refiero solo que la historia o el guión sean más perturbadores que en otras obras de ciencia ficción. Bueno, empecemos por observar los escenarios del universo de Alien. En el cine de ciencia ficción anterior, por ejemplo Disney en el espacio, Star Wars, Star Trek, las naves espaciales y los entornos tenían cierto aspecto de limpieza, de blancor, todo pulido. Un escenario muy agradable y bonito. Pero eso no es el caso de la Nostromo en Alien. La nave es sucia y agobiante. Para MC más una pesadilla industrial que una forma de transporte. Incluso su forma externa no es la típica forma aerodinámica de una nave. Parece una fortaleza. El color negro y el gris oscuro es predominante. Y las paredes están llenas de tubos y relieves. Vamos, y ni qué decir de la nave alienígena que encuentran en el planetoide. Parece parte de un organismo gigante. Los pasillos parecen costillas o vértebras. Y el piloto alienígena está incrustado en la silla. No parece que este ser esté pensado para caminar por este suelo. Toda la nave alienígena tiene un aspecto biomecánico. Muy perturbador. Que da señales de que la tripulación del Anostromo no debería estar aquí. Esto no es un sitio que está hecho para los humanos. Aparte del escenario, el universo de Alien también nos recuerda lo terrorífico que es el espacio. En el futuro de Alien la humanidad no ha hecho contacto con otras razas alienígenas. No hay una alianza de especies. La humanidad está sola en un universo frío y hostil. Y los planetas que encuentran son rocas sin rastro de vida, que solo sirven como minas para extraer minerales por las supercorporaciones, que lo dominan todo, especialmente la Willen-Yutani. Estamos ya bastante cerca de este futuro, por cierto. Este pensamiento de que la Tierra es el único planeta capaz de sustentar vida compleja también puede entrar dentro del horror cósmico. Y se puede ramificar en un montón de preguntas perturbadoras que desembocan inevitablemente en la paradoja de Fermi. Arthur C. Clarke tiene una frase que resume bastante bien esta paradoja. Existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igualmente de terroríficas. Aunque la paradoja de Fermi se merece su propio vídeo. Están atentos. Pero vamos al plato fuerte, que es como no el Alien, también llamado Xenomorfo, que literalmente se traduciría del griego como forma extraña o forma ajena. También diseñado por Geiger, con este estilo biomecánico, el diseño del Xenomorfo es sublime. Mezcla aspectos de insecto y reptil, pero también es algo humanoide, lo que le hace caer en el valle inquietante. Es decir, algo que parece humano, pero obviamente no lo es. Lo cual produce una reacción de rechazo e incomodidad en nuestro cuerpo. Como cuando vemos una muñeca de porcelana o un animal con facciones que se acercan demasiado a la humana. Otra de las razones por las que el Alien nos da repelús es que no tiene ojos. De hecho, en los primeros diseños de Geiger, la criatura sí tenía ojos, pero luego decidió quitárselos. Y cuando le preguntaron el porqué de esta decisión, contestó algo como... Así da mal miedo. Y es que la falta de ojos nos crea incertidumbre. Estamos obsesionados con las caras, por ello buscamos caras en todas partes, incluso donde no las hay. Como en las formas de la madera o las nubes. Es un instinto evolutivo el buscar el rostro de la criatura a la que enfrentamos y si vemos ojos podemos ver donde mira y podemos anticiparnos a lo que piensa. Ya sabéis que los ojos son el espejo del alma. Con el xenomorfo esto no funciona. La falta de ojos le hace impredecible e incomprensible. Otra de las características del terror cósmico. Pero lo que de verdad revolvió estómagos en el cine fue el ciclo de vida de este ser. El xenomorfo sigue un ciclo de vida parasitario en el que una arañita llamado Abraza Caras se pega a un huésped y le induce en un coma mientras introduce un embrión en el interior del huésped. Este embrión se va gestando y llega a un punto que emerge de la víctima rompiéndole la caja torácica. Este ser que emerge, que parece una serpiente, se esconde para mudar la piel y crece rápidamente hasta convertirse en el bicho de 2 metros y medio que todos conocemos. Esto está inspirado en el ciclo de vida de algunas avispas cazadoras. Y es... horrible. Y por si lo sospechabais, al ver las obras macabras de Geiger, también hay un componente sexual bastante obvio dentro de sus cuadros y diseños. Y el diseño del alien no es una excepción. Todo el xenomorfo está lleno de formas fálicas. Vamos, que es un campo de nabos. Y el ciclo de vida es una alegoría, una violación. Y la víctima de la violación es condenado a cargar con el retoño hasta que nace y destruye su vida. Bueno, en este caso, literalmente. Tampoco es una casualidad que la protagonista de cada una de las películas de la saga Alien sea una mujer. Pero por supuesto, Helen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, las eclipsa a todas las demás. Ya les gustaría a muchas de las protagonistas de actuales películas supuestamente feministas llegarle a la suela del zapato a la teniente Ripley. En una época en la que el género terror estaba dominado por protagonistas varones, aparece este personaje femenino que es decidida, inteligente, valiente, práctica, líder, pero sin convertirla en una marisú. Es decir, en un personaje impecable solo por el hecho de ser mujer. La teniente la caga en muchas ocasiones, pierde los nervios. Pero eso es lo que la hace sentirse como un personaje real. Es creíble. Nadie es perfecto, y especialmente en situaciones como las que viven en el universo de Alien. Y a pesar de que Sigourney Weaver no es precisamente el canon de belleza femenino prototípico de la época, el personaje no abandona su feminidad, en pos de ser un marimacho. Que no digo que este tipo de personajes tengan que ser malos. Por ejemplo, Furiosa en Mad Max era un personaje genial. Vamos, que me enrollo. Helen Ripley es un muy buen personaje y que pasa y resulta, es mujer. No hay ninguna pretensión forzada para intentar crear un personaje femenino cuyo pilar fundamental es eso, que es una mujer. Vale, después del break feministe, continuemos con lo nuestro. Pero lo verdaderamente alterador de los xenomorfos, y de lo que va este vídeo principalmente, es el horror cósmico que generan. Cameron, en Aliens de 1986, destruyó un poco las características de terror cósmico. Se centró más en la acción que en el terror, como ocurrió en la primera película. Y es que a pesar de que su comportamiento comparte muchas similitudes con el de un insecto, cosa que subraya a James Cameron en la segunda entrega, que básicamente los convierte a los xenomorfos en una colonia de hormigas espaciales. En la cinta original, también le rodea un aura de misterio y algo de que no podemos comprender de ellos. Para empezar, el xenomorfo demuestra que no es una criatura que se guíe simplemente por instintos. En las películas ha demostrado inteligencia, pero también junta esta inteligencia con ser una criatura muy sádica, que disfruta torturando a sus víctimas. Aunque ocurra fuera de cámara, creo que todos podemos imaginar lo que le hizo a la pobre Lambert en esta escena. Hay un cómic que recomiendo que subraya el sadismo y la incomprensibilidad de estas criaturas, llamado Lavi. Y hay muchas referencias en el cómic a la obra de Antaligieri, la Divina Comedia, a escenas que el protagonista de la obra observa en su descenso a los infiernos. Y es que en muchas ocasiones, en el universo de Alien, al hablar sobre los xenomorfos, muchos personajes les dan un aspecto religioso, ya sea divino, como la pureza, o infernal, el diablo. No es casualidad que las últimas dos películas se llamen Prometheus, vamos, Prometeo, es decir, el ladrón del fuego de los dioses, y Covenant, es decir, una alianza. Pero en inglés esta palabra, Covenant, hace referencia a una alianza en un sentido espiritual, como el arca de la alianza. Los androides, como Ash, Bishop o David, son especialmente adeptos a catalogar a estas criaturas como magníficas. Ven reflejadas sus frías y objetivistas mentes en las de los xenomorfos, solo que estos últimos no están atados a la moralidad y la ética que los androides, como ellos, deben obedecer. El único androide de la saga que se revela contra sus amos humanos es David. Un androide con complejo de dios que no duda en matar y utilizar humanos con tal de conseguir sus objetivos de crear un organismo perfecto. Porque sí, según la última película de la saga Alien Covenant, los protagonistas de este vídeo son una creación de los experimentos de este tocayo cibernético mío. Pero esto es debido al bueno de Ridley que ya está perdiendo la cabeza. A pesar de todo lo que he mencionado, los xenomorfos no tienen un objetivo concreto con destruir la humanidad. Por ejemplo, bastante lo contrario, no se preocupan realmente por la humanidad. Al igual que una tempestad o en el mar, no se preocupa por los marineros. Los xenomorfos son como una fuerza del cosmos, que de alguna manera consigue expandirse a distintos planetas destruyendo inevitablemente los ecosistemas de cada mundo. Y resulta que la humanidad en este universo ha tenido la mala suerte de toparse con estos seres que representan la oscuridad e incertidumbre del vacío. De hecho, en alguno de los cómics, se deja caer que los xenomorfos se han ventilado a otras especies avanzadas, incluidas la especie de la nave del comienzo de la peli original. Y os dejo aquí una teoría mía que me parece más interesante que las fumadas que está haciendo últimamente el bueno de Ridley Scott con las dos últimas películas. La razón por la que los humanos no han hecho contacto con otras especies inteligentes es porque han sido cegados por los xenomorfos. Y la humanidad está repitiendo una especie de ciclo donde una especie avanzada se expande por las estrellas, se encuentra con los xenomorfos en un estado durmiente, obviamente, como los huevos de la nave. Los xenomorfos hacen lo suyo, la especie avanzada intenta controlarlos, pero no puede y al final los xenomorfos se han expandido por todos los sistemas que ocupan esta especie, aniquilándolos a todos. Así, poco a poco, cada X millones de años, cuando surge una nueva especie inteligente capaz de viajar por el espacio, los aliens se van expandiendo. Pero claro, esto es un fanfic mío, porque Ridley ha decidido que estos bichos son el resultado de David jugueteando con el Black Book. O sea, el Play Doeste. Y si esta teoría mía fuese verdad, también añadiríamos una nueva capa al terror cósmico de Alien, y es la antigüedad de esta especie. Si, como he dicho, esto es un ciclo, seguramente los xenomorfos tienen millones y millones y millones de años. Y claro, la humanidad comparado con eso es una simple mota de polvo. Todos nuestros logros tecnológicos palidecerían en comparación de la antigüedad de esta especie. Y simplemente seríamos otros que vienen a fracasar en nuestro intento de expandirse por el cosmos. Bueno, este vídeo ya está quedando muy largo. Voy a dejar ya de daros la brasa, porque es que podría estar hablando de Alien horas y horas. Me encanta, simplemente me encanta. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, y dejad vuestros comentarios, compartid, dad like, todo eso. Y chao, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!